La decisión de omitir a Argentina del blog fue, dado el entorno de incertidumbre en Argentina y las definiciones que esperamos se vayan tomando en las próximas semanas, decidimos no actualizar los pronósticos de esta vez. Entonces, los pronósticos que tenemos son los pronósticos que hicimos en octubre y no los hemos modificado. Fue una decisión práctica en ese sentido. El alto grado de incertidumbre mejor es esperar y hacer una proyección con mejor información cuando esperamos que la vamos a tener, que obviamente va a ser para el ciclo de revisión de proyecciones en las reuniones de primavera. Sentimos que en este momento una actualización de las proyecciones iba a ser tremendamente incierta y va a generar más incertidumbre. Entonces, decidimos esperar hasta tener más información.